3, 2, 1 Muy buenas amigos curés, ¿qué tal estamos? Con la victoria de ayer ante el Mallorca el Barcelona ya tiene casi asegurada la plaza Champions para la próxima temporada y para ello el Barcelona está haciendo un pedazo de equipo para Xavi para volver a ganarlo todo la próxima campaña Atención, bombazo de última hora sobre los fichajes del Barça para la próxima temporada Nuestro querido Barça va a renovar las tres líneas del equipo defensa, centro del campo y delantera En defensa, como sabemos el central, Christensen está prácticamente cerrado para la próxima temporada pero ojo, no se descarta otra sorpresa como la de Matic de Ligue para seguir reforzando la defensa referente a los laterales el lateral izquierdo va a ser con total probabilidad el actual lateral español del Chelsea Marcos Alonso y el lateral derecho va a ser otro defensa español del Chelsea Azpilicueta en el centro del campo el primer fichajazo va a ser de Kessier el centrocampista Mar Filenio del Milan pero ojo con este bombazo en el centro del campo Carlos Soler va a ser el otro bombazo en el centro del campo del Barcelona el Barça va a vender a Frinke de Jong como ya informé hace más de seis meses y en su lugar va a fichar a Soler y por último la delantera y aquí vienen los verdaderos bombazos Dembélé no va a renovar está mareando a nuestro querido Barcelona y el Barça ya tiene prácticamente fichado al delantero extremo brasileño Rafinha del Leeds pero ojo en el delantero centro no se descarta para nada el fichaje de Haaland es decir que el Barcelona va a tener muchos ingresos en verano va a cerrar muchos patrocinios y va a tener dinero de sobra para fichar un 9 top los tres favoritos son Haaland primer objetivo segundo Robert Lewandowski y tercero el delantero Charrua Darwin Núñez estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça vamos a por todas para la próxima temporada y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo y